Hermanos y hermanas, discúlpenme porque, como saben, castellano no es mi primer idioma. Puede ser que para nosotros estos días son más difíciles, porque es parte de nuestra cultura. Yo soy filipino, como saben, y vamos a la iglesia para el Tildo Pascual, tres días enseguida. Y juntándonos con nuestros familiares y observando el sacrificio de nuestro Señor. Pero como dijo el Padre Ángel, y por suerte puedo entender su familia en los tres idiomas, puede ser un momento para apreciar más que tenemos los dones de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Y para nosotros, laicos, para orar más profundamente para la iglesia, porque somos parte de la iglesia, somos la iglesia.